Hola, yo soy César Jompar, agricultor, fruticultor de Coyipulli. Aquí estoy frente a una plantación de castaños marrón del año 2010. Esta fruta tiene como diferencia con el castaño tradicional que todos conocemos, que es fruta donde es fácil pelarla, se puede mecanizar ese pelado, y también adentro es un solo embrión, no hay tabiquerías y divisiones, por lo tanto uno lo ve como un fruto. Gracias por ver el video.